bueno es un poco más de acá es ahí exactamente yo voy a coger un arma y como apuntes es igual que marcas normal que no des a nadie pero un plátano que bien lo que más toca hacer ahora recoge solo de cifra el primer efecto del olímpico donde se marca los viene volando voy a acercarme de donde los del tiempo recarga uno a ver que voy voy con una grita que tiene este aquí es que aquí no hay nada tendrás dos armas? ah, si tengo dos armas aquí, aquí, en contra de control hay que ir donde has marcado pues según mis cuentas, si joder vamos ahí va a ser más ahí se me he caído más payas un PoloWare nuevo tengo por cierto, pues tenías ya 219 en mi última visión según mis cuentas según me marca aquí 221 pues hace un rato pues hace un rato tenías 219 cuando llegamos a un rato tres segundos vamos o sea que han tenido dos followers a ver que ponga el ruido por aquí que no lo digo bien ahí va vamos a ver si, si, si se que estaba cambiando el ruido se que estaba cambiando el ruido ¿qué hay que hacer aquí? que desfixar el primer edicto olímpico hay que hablar creo que con este contratado no no creo no bueno, yo no voy a contratarnos tanto si, pero no es eso es por aquí abajo, ven aquí hay, veo una cosa si tiene una marca que hay aquí abajo ven aquí abajo es aquí creo que es aquí, Antonio si, si, ahí, ahí ya te lo has pasado ya, ya y ahora y ahora recoge vayas en néctar el villaviñero sube, sube creo que lo has podo coger yo también a ver, vete cogiendo por aquí si ves alguna ¿te das cuenta? ¿te das cuentao? pues, ahora te lo digo es que recoger seis, eh pues sube, sube es que vamos a villaviñedo es que no somos en villaviñedo bueno, ahí por aquí mira, mira siempre me haces con el tropez ya atrás has montado una, eh ¿dónde estás? es que el tío malo me bajo muere, rata jodida el compañero no llego, eh ¿qué? que no llego con la mira a verle pues ya está muerto no, no, pero no había otro no, ya están los dos muertos a ver a ver, ¿dónde están las putas varias sectas? por aquí, mira aquí tienes una coge las turnos a que no valgan que las coja yo eso sí ha valido y bueno aquí en la tienda en la tienda aquí hay un tío malo ah, no un review por aquí hay también las polmetidas por aquí, mira a ver por aquí no hay que hay otra que sí, que sí que voy cogiendo Antonio cuatro cinco me falta otra aquí operación cebolla conseguida voy a ver lo siguiente recorre cierta distancia con la salud y el escudo al máximo pues bueno falta andar realmente andar ahora volvemos con un coche que no tenemos que ir de aquí ahora ven pa' que pa' el coche hecho también lo tenías tú hecho eso sí, sí, sí descifra el segundo edicto olímpico y eso no tenemos que irte más lejos ven aquí al coche no se puede instalar pero que me estás contando que no se puede instalar dónde estás tú ahora no sé por qué a veces en el mapa pequeño no sales ¿dónde estás tú? ¿dónde estás tú? la marca ¿cuál es? pues lo he marcado vale ahí, la roja vale ¿qué tienes que hacer ahí? ¿qué tienes que hacer ahí? descifrar, ¿no? yo estoy por encima del tercero o sea que está aquí al lado de ya lo veo ya ahí abajo aquí voy a contentar a este escapa de la tormenta con un vehículo pues mira, eso es muy fácil ven, sube ¿pero qué hay que hacer? sube, sube va, me caí me voy a bajar va, y yo ¿dónde está? va, no subiré ahora hay otro tío por ahí eh A ver, el coche este que se nos ha quedado aquí Encajado No, no, el coche no es Le pincho una rueda, me cago en 10 Es que no sale de aquí, creo A ver Yo lo que quería romper es el bordillo este Pero no se rompe No, el bordillo no se rompe Espera, a ver A ver, ahí tira pa'lante, a ver No, se ha quedado Pero está dejadito No, 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 no gaste el combustible Que no, que no, que está ahí Vamos a buscar otro Y Paco es muy lejos de una rueda Es que no sé por qué Pero antes también se ha pasado con... Mira, aquí hay uno Ven Como es este de cuatro Vamos a subir todos Me voy a ir por aquí por la... Pero aquí hay que mojarse de la tormenta un poco Sí ¿Está válido? Sí A ver, consigue estar unos segundos en el aire y aterrizar... Eso es muy fácil con las... En el agua Espérate a ver, mira A ver si lo podemos hacer así A ver, espera un momentito Quítame el árbol este ¿Tienes las alas? No Pues espérate a ver Tengo una cebolla ¿No? Ah, sí, vale Esto ¿Y esto es lo que vamos a mostrar? ¿Y esto es lo que está también? En el agua Bueno, 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 bueno Muy bien, Antonio De puta madre De puta madre, Antonio Sí, que es válida, ¿eh? De ese Cifra el tercer bicho Más cámara, a ver si está dentro Ahí ¿Podemos ir? Sí, sí Ay, qué joder Creo que acaba de llegar la venenosa Ya te dije yo que yo ya no me había tenido secuestrada Si yo iba a casa, yo no quería El rojo, la marca roja, ¿no? Sí Mira, 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 dale a este Muy bien Sí Y otro No, no, mira, que ahí está Joder, pues está en la isla Está en la isla, sí Bueno, este no es más para atropearle El de la isla no le voy a dar No, 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 no No, no, no No me da tanta la vista El chimpio de si quiere que le dispare En ello está, pero no sé Ah, bueno, le da ni a la luna No le da cuenta, no cerca Como para darle ahí a Y más con el arma que está tirando A ver, aquí Aquí está Aquí está Hostia El banano, tú Visita posibles ubicaciones para el hogar de banano La única que está dentro, o sea, que podemos ir es esa, pero está cerca de la tormenta Venga, tira, nos vamos para allá Vale, entonces hay que hacer tres, me parece, ¿no? Sí Pues ponaremos una ahora Que no estamos juntas Ponemos una ahora y luego hacemos las otras No, por ahí no juntas, eh, Lurio, eh Unas veces lo rompe este coche, otras veces no Ya, nos le ha dado, eh Vale, pues ya está, venga Vámonos Subir Tira, que viene No pasa nada Llevamos curandera A los tontos ya solo quedan dos, eh Eh Cogemos el otro coche Está un poco jodido el motor, eh Bueno Pero no se tiene combustible El otro día no tenía Vale, encima el otro XIPU y se no se queda ahí Ya vale No sé si el tuyo es el mío Viene corriendo, eh, como una gacela Vamos a bajarnos a ver si se cura A ver, por aquí Diez, seis Vamos a meternos aquí en esto Buah, eh, mierda Ah, no, no, he jodido Me está curando el solo Mal que es muy listo Si no Alto operativo ¿Qué tal andas de munición? Pues es que solo he cogido dos armas Pero sí que tengo 500 tiros de una, eh Vale Pues con que tengas ¿Y el otro es una escopeta o no? Es un subfusil y fusil ¿Y de cuál tienes poca? Pues del subfusil Pues toma Y luego llevo una cebolla Dos zumos de medio litro Y dos mini escudos Vale Con que tengas las dos armas buenas para disparar Vale, buenas, buenas no Pero bueno, son de matar Vale Eh, siete, cuatro, eh Me voy a poner así Y llevamos seis muertos, eh Seis muertos Seis muertos Seis muertos Seis muertos Se habrás matado tú Porque los que hay yo Yo el maté a cuatro Se un pone ahí Pues yo a uno Tú, tú, uno O sea que un bingo ha matado a otro Has matado los mismos que el chimibuy Pues yo no sabía ni que llevábamos seis No te digo más Yo lo acabo de ver ahora No me he dado cuenta que llevábamos Revolver a salud Sí, dos de veinte Y eso a uno de veinte Lo que nos hemos mojado ahí en la Nos podemos haber mojado un poco más Bueno A lo mejor me mojo ahora para hacerlo No te veo que ahora te van a disparar Y te van a quitar toda la salud que tienes Y hasta la que no tienes Que buena, pero Pero no quiero hacerlo Lo que pasa es que no tengo el tiempo Recuperarla Claro No, pero ahora me mojo Y me Es copetazo Seis cuatro Me moja meto un poquitín O sea, el cinco Tico, acaba esta Sí Cinco, tres Ahí Cinco, tres ¡Ven para acá! ¿A qué? Es la tuya Ya mal anda Que venga contigo para acá Estropeala esta Bueno, tenemos aquí Por aquí Medallón, ¿eh? Dile a que cura A ver si se cura Bueno, he puesto revive Pero No No tengo No hay ninguna opción De curar Vale Bueno, pues dile a que te siga Y ya está Cinco Tres Cinco, tres Dos parejas del amor Y una ayuda Y se acabó la fiesta Cuatro, dos Cuatro, dos Y solo de medallón Menos mal que se cura Pero ahora me da sensación Que solo hay un medallón, ¿eh? A ver Como grande el círculo Sí O sea que yo de momento Me voy a quedar aquí Nadie me Tengo triste a morirme Está más o menos por ahí Marcado azul Que no se esperan Que tengamos dos chipibubbies Ya A lo mejor Es mejor Lleva los chipibubbies casi Que el medallón, ¿eh? Pues yo creo que son Más Más útiles Por lo menos Están Sí No lo vamos a mover Eso que de momento Tiene que pasar casi Es que tiene que pasar Por donde estemos nosotros casi, ¿eh? Lo que pasa es que no llevamos Ningún chipibubbies a marcar Y no tengo ni alas ni pizzas Nada A puro huevo, Antonio Sí El plan es matar a uno cada uno Mira dónde están Ahí están Yo creo Me han construido ahí Ahora es que llevo dos armas y Están aquí al lado, ¿eh? Me voy a mover, ¿eh? Bueno Bueno Ya te han disparado Están aquí Antonio ¡Anda detrás de ti! ¡Date la vuelta! Voy a matar Antonio Antonio El que me cura Bueno Bueno, cuidado ¿Dónde está este cabrón? Necesita un coper ¡Se izquierda para el patente arriba! ¡Vora, Ale! ¡Todos! ¡Green pobre! ¡РЕ STEVE! ¡能ó, needsito a autor ¡Repetición! ¡Madre dat則! ¡Que me salió! ¡Necesito repetición! Cuda ¡Y curedas! ¡Y nie boîves! ¡Volver! A ver... ¡Madre luchaweMr... ¡Volvemos a la sala! Si se ha puesta hasta быть De la pantalla del sur bueno 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 o la tormenta o las dos cosas yo estaba muy jodido el miedo que tenía carrera repeticiones vamos a ver que va muerto el último y no mira a ver si me la da lo de ya vamos a verlo ahora yo no sé no luego lo miro a ti es más difícil porque tenías menos muertos no yo sería uno o ninguno no tenía yo tantos sobeteos es que también falta 5 sobeteos a mí no me lo han dado yo luego lo miro aunque teníamos muy justo a ver a reproducir que bella es la repetición pues ya te digo que estamos yendo yo como una rata y el tío se que ya tengo que pillar eso la tormenta si es que estaba caliente claro no hombre caliente estaba los chipigubis por lo menos uno estaría vivo pero no estaban los dos vivos estaban los dos no muere el chipigubis no no a cuatro patas yo estaba a cuatro patas que me ha intentado revivir dos veces pero como sí porque si tú mueres sí que muere el chipigubis sí pero si no no a ver qué pasa aquí voy a conectar con el directo pues ya es una tarde gloriosa Antonio sí ganas con el comandante Herbie estando bueno no ha sido el Herbie el que estaba muerto sí ahora estás tú muerto y ganas también pero bueno no por los míos también bueno si no han matado lo último ha estado ahí que iban con el mismo traje la pareja deje a cuatro patas a uno y luego veo que estaba vivo vamos a ver a dónde ha sido esto no ha sido por aquí no el siguiente habrá sido aquí es cuando nos metemos yo creo que en parejenas no ese fondo de pantalla que tiene estoy yo no me suena tenerle que fondo de pantalla ah pues ese de Star Wars no lo sé ese que se da ahí ya 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 con la espada joder a ver vamos a ver dónde muero yo me doy la es que claro se tira y el de dar la espalda se moja es que joder le están dando los metros también y aquí y aquí se remoja yo creo o se queda sin internet o algo no sé qué ha pasado ahí voy a pillar la tormenta y tacata sí se remoja no era tan pro como se creía no no bueno pues listo hombre se había construido más que yo porque yo no sé hacer ni una rampa pero vamos a volver a la sala pero pro lo que dice pro no era bueno pues otro que que eso conmigo a la patrulla canina eso ves Antonio era ha sido vital importantísimo llevar los chip y ya te digo yo que si no le llevamos si no hubiera sido un peor por lo menos están pues sabes lo que te digo que no te lo vas a dejar que yo creo que lo voy a dejar aquí en todo lo alto aunque yo la última la única que he echado pero solo echando esta y no he hecho más es un 100% de victorias si echamos otra te voy a decir a ver que tanto por entrego o sea arriesgamos a dejarlo al 50% creo que tengo yo el 50 ¿eh? porque no he jugado más de 4 no he jugado más de 4 creo que he jugado 3 por lo menos 3 con a ver apenas que no tiene que hacer 2 3 4 5 he jugado 6 si quieres echamos una para no dejarla necesitar pronto a una carrera de coches a ver quién es el que hace tú a ver dónde está esto de los fechos de aquí me acuerdo cómo se conducía hostia que es que hay cosas nuevas además creo creo que hemos cambiado de temporada por si mira me sale aquí un vídeo bueno vaya pedazos bueno pues como se hace el circuito hostia y ese coche hostia y más hostia le da su luga venga vamos a ver a ver que salió justo en el prestar el acelerador al último momento vale